Hay una explicación detrás de todo el tiempo que pasaron juntos, después de los últimos días de Semana Santa quedó al descubierto que la familia real está dividida en dos, algo que, en realidad, saltaba a la vista desde hace tiempo. Por un lado, la infanta Cristina y Elena con sus hijos y el rey Juan Carlos, y por el otro, la familia del rey Felipe, la reina Leticia y la reina Sofía, aunque estas dos últimas no se lleven del todo bien. Igualmente, en los últimos días se ha podido conocer por qué la infanta Cristina hizo una visita relámpago a lo de su padre. Por lo visto, Iñaki Urdangarín viajó a Barcelona a ver a uno de sus hijos mientras su actual pareja, Ainoa Armentia, pasaba por la casa familiar de veraneo que tiene. Ahora, fue la revista Vanitatis la que ha podido comprobar que hay más detalles de la visita de Iñaki Urdangarín y, precisamente, tienen que ver con la infanta Cristina. La periodista Silvia Tauler reveló que, antes de viajar a Abu Dhabi el 8 de abril, la hija del rey Juan Carlos se encontraba en Barcelona también con sus hijos a la espera de Miguel, el que vive afuera, su ex marido, pero ella no esperaba encontrárselo. Según estas informaciones, a la infanta Cristina no le habría caído demasiado bien, pues ella no está feliz con la idea de que Iñaki Urdangarín se pasé por todos lados de la mano de otra persona. En algún momento, la hija del rey Juan Carlos le pidió expresamente a su ex marido que organizaran para no cruzarse, aunque él no cumplió, es por eso que, durante todos estos días, La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín habrían generado un tanto de confusión porque se cruzaron en muchos lugares públicos, entraba Urdangarín, por otra puerta, eso sí, creando confusión a los escoltas y a los amigos, que no sabían cómo encarar la situación. Esa sería la explicación de por qué los han visto muy cerca, aunque ella quiso poner tierra de por medio de inmediato y el viaje a Abu Dhabi le vino como anillo al dedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!